Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos alumnos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a su clase de inglés 2. El día de hoy tenemos un tema que se llama participio, el tiempo participio. Bien, ¿listos con su cuaderno, chicos? Agradezco a los alumnos que ya me enviaron su proyecto número uno, lo que viene siendo The Future Time, el speaking. Ya ven que les pedí que me enviaran un audio de speaking donde ustedes me hablaran acerca de las next vacation, de las next vacation, you can use the will or going to, ¿verdad? Podrías usar cualquiera de esos dos, el will o el going to, para tus futuras vacaciones y ya recibí algunos a mi WhatsApp. Me pueden enviar también a Classroom, les agradecería mucho a los que faltan. Y también ya la clase anterior ya está ahí en Classroom. Ahora esta segunda clase, chicos, de este nuevo, de este nuevo bimestre de inglés, es la segunda clase que es participio. Vamos a comenzar. Título en el cuaderno, el Present Perfect. El Present Perfect, muchachos, nos sirve para decir lo que ha hecho la persona en su vida, qué cosas ha hecho durante su vida. Para esto vamos a utilizar I have, you have, we have, they have, she has, it has, it has, it has. El have y el has es el ha hecho tal cosa. I have, you have, we have, they have, she has, it has, we have. Si lo queremos pasar a negative form and por forma negativa, I haven't, o sea, pueden decir I have not, or I haven't, you haven't, we haven't, they haven't, she hasn't, it hasn't, he hasn't. Para pasarlo a la just no question interrogativa, vamos a ocupar a have y a has al inicio de la pregunta. Have you, has hecho tu tal cosa? Have you, have I, he hecho yo tal cosa? Have we, hemos hecho tal cosa? Have they, han ellos hecho tal cosa? Has she, ha hecho ella tal cosa? Has it, ha hecho este tal cosa? Has he, ha hecho el tal cosa? Viene una pregunta en la parte de abajo, dice What things have you done in your life for learn English? Dice la pregunta, que cosas has hecho tu? Porque el verbo done, ese las has hecho. What, what things have you done in your life for learn English? Que cosas has hecho tu para aprender inglés? Y contestas, I have, yo he, I have roaring English, I have listening English, I have spoken English, I have, depende, studied English. ¿Qué cosas has hecho in your life for learn English? Todas esas estrategias que has usado para aprender inglés. Ahí me puedes contestar unas tres, cuatro respuestas, ¿ok? Bien. Ahora, para poder utilizar los perfectos, sea person perfect o past perfect, el presente perfecto, el pasado perfecto, tenemos que utilizar los verbos en participio. Aquí en la diapositiva les tengo un listado de los verbos en participio. Por ejemplo, comido, eating, ido, gone, hecho, don, escribido, roaring, jugado, play, enseñado, tau, aprendido, learning, pagado, paid, dicho, say, visto, sin, estado, bin, vendido, sol, barrido, swept, tomado, taken, elegido, chosen, venido, con, dibujado, drum, bebido, drum, conducido, driven, pensado, don, sembrado, son, hablado, spoken, deletreado, spell, gastado, span, robado, stolen, jurado, sworn, dicho, tol, ganado, won. Estos son algunos. ¿Tenemos más? Tenemos más. Aquí otra lista. Volado, 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 olvidado, forgotten, conseguido, gotten, escuchado, heard, sabido, known, lanzado, drawn, estudiado, started, trabajado, worked. Recuerda que los verbos que terminan con ED, la N suena work. Llamado, llamado, call, lavado, watched, pintado, paint, cantado, zoom, olido, smelled, usado, used. Bueno, una vez que aprendes los verbos en participio, ya que los memorizas, porque nosotros sabemos que los verbos en inglés están en forma básica. En este tiempo, muchachos, en participio, se modifican al participio. Por eso les di los tres enlistados o cuatro de los verbos en participio. También ahí en Classroom les voy a enviar un link también de donde pueden encontrar muchísimos verbos, más de 500,000 verbos en participio. Ya en su forma, vienen en básico, vienen en pastime, en pasado, y luego vienen en participio. Cuando cheques el link en la lista de verbos, fíjate que en la parte de arriba diga participio. Y hablando de checar, cada que miras mi video, si no estás suscrito, suscríbete al canal Dites y San Quintín para que puedas seguir viendo los videos y te llega la notificación de que estamos en vivo. Dale, suscribirse y un clic a la campanita para que te llegue el mensaje, el aviso de que ya estamos en vivo. ¿Ok? Bien, la oración número uno, hablando del present perfect, hablando del presente perfecto. Bueno, hemos dicho que el presente perfecto, vamos a utilizar el have y el has. I have, you have, we have, they have, she has, he has, y el it has. Bueno, pues citemos una sentence, las sentencias son las oraciones, vamos a ver unas oraciones en inglés. I have eaten in this restaurant before. Dice que yo he comido en este restaurante antes. Number two, you have gone to United States before. Tú has estado en Estados Unidos antes. We have done to a session. We have done, nosotros, we have done exercise for five years. Dice que nosotros hemos hecho ejercicio por cinco años. They have run a lot this day. El a lot es bastante, es mucho. Entonces, cuando decimos, they have run, o sea, que ellos han escrito bastante this day, este día. Number five, she has played with her friends at Susan House. Ella ha jugado con sus amigos en la casa de Susana. Para decir que Susana es la dueña de la casa, se pone el nombre de la persona, apóstrofe S, y el lugar. Por ejemplo, Susan's House. Quiere decir que Susana es la dueña de la casa. Entonces dice, she has played with her friends at the Susan House. Dice, ella ha jugado con sus amigos en casa de Susana. Number six, it has chosen its toys always. Esto quiere decir que el animalito, recuerda que el it es cosa o animalito objeto. Dice que el animalito ha elegido sus juguetes siempre. It has chosen its toys always. En la number seven, he has come every summer. O sea, que él ha venido todos los veranos. Bien, vamos a elegir unas para pasarlas a negativo, a la negative form. ¿Qué pasa cuando lo pasamos a negative form? Bueno, pues donde utilizamos el have y el has, le vamos a añadir un not. Entonces queda haven't y hasn't en negativo. Vamos a tres negativas. I haven't eaten in this restaurant before. Yo no he comido. I haven't. Que no lo he hecho. We haven't done exercise for five years. Que nosotros no hemos done, hecho ejercicio por cinco años. He hasn't come, he hasn't come before, ok, every summer. He hasn't come every summer. O sea, que él no ha venido, he hasn't come every summer. Que él no ha venido todos los veranos. Bien. Ahora, como saben, queridos alumnos, tú tienes las sentence positivas. Siempre que veamos un tiempo, vemos en positivo y luego la negative form, forma negativa, y luego sigue la yes no question, la interrogativa. Bueno, pues vamos a la interrogativa. Yo te pregunto, have you eaten in this restaurant before? Have you eaten in this restaurant before? Dice que si tú lo has hecho de haber comido en este restaurante antes. Last short answer. Yes, I have. No, I haven't. Long answer. Respuestas largas. Yes, I have eaten in this restaurant before. No, I haven't eaten in this restaurant before. Number two. Hablando de unos amigos. Have they run a lot this day? Yes, they have. No, they haven't. Yes, they have run a lot this day. No, they haven't run a lot this day. Number three. Número tres. Hablando del varón. Has he come ever the summer? Yes, he has. No, he hasn't. Yes, he has come ever the summer. No, he hasn't come ever the summer. Que si lo ha hecho, que no lo ha hecho. Bien. Ok. El tiempo que vivimos se llamó presente perfecto. ¿Qué utilizamos? El happy has. Bueno. Ahora vamos al siguiente tiempo. Título en tu cuaderno. El pasado perfecto. Bien. El past perfect, muchachos, nos sirve para decir lo que había hecho la persona. En el anterior fue el present perfect y en el anterior dijimos lo que ha hecho. Y en este segundo tiempo, muchachos, se llama past perfect. Esto quiere decir que lo había hecho. ¿Qué auxiliar vamos a usar? Pues vamos a usar el auxiliar had en todos los personal pronouns. Ok. I have. You have. We have. They have. She has. It has. Y he had. Para pasarlo a change to an uniform, you can use not. I hadn't. You hadn't. We hadn't. They hadn't. She hadn't. It hadn't. Y he hadn't. Ok. Nada más añadimos el not. Ahora, chicos, para pasarlo a, queridos alumnos, para pasar la pregunta, pues el auxiliar va al inicio de la pregunta. El had. Had you. Habías hecho tal cosa. Had you. Had I. Had we. Had they. Had she. Had it. Y had he. Vamos a unos ejemplos. End sentence. Last affirmative sentence. Oraciones positivas. Sentence. Number one. I had drawn red wine before the party. Dice, yo había bebido el vino rojo antes de la fiesta. O sea, que ya lo había probado. You had drawn before them signs the first day. Dice que tú habías dibujado para ellos desde el primer día. Number three. We have driven by another route. O sea, nosotros habíamos manejado por otras rutas. Number four. They had forgotten the instruction. Todas las terminaciones de on, tú eran a shun, 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 o shun. Ok, lo puedes escuchar shun cuando lo hablas más rápido. Y shun, 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 también un poquito de shun cuando se habla más rápido de la inglesa. They had forgotten the instruction. Puede ser shun, 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 terminación tion, shun. Si lo hablas más pesado y cuando se habla muy rápido hasta lo llegas a entender como un shun. Instruction. Ok, bien. They had forgotten the instruction. And number five. She had seen something like that before. Que ella había visto algo parecido. Cuando dice something, something son algunas cosas. Y something like es parecidas. She had seen something like that before. Que ella había visto algo de eso antes, similar. Number six. She had worked with his cousin. Los primos. Cousin. Cousin. He had worked. Perdón, number six. He had worked. Worked with his cousin since. Ninety, ninety-seven. Acuérdate que los números se dicen de dos en dos. Diecinueve. Nineteen. Y el noventa y siete. Ninety-seven. Entonces, ¿qué dice? Dice que él había trabajado con sus primos, el sign, es desde, desde el año mil novecientos noventa y siete. Número siete. It had, it had painted circles in this yard. O sea, que éste ya había hecho formas circulares o dibujado formas circulares en el patio que estaba corriendo, ¿no? Ok. Pasamos a tres, a negativo. Vamos a elegir. Tres negativos, ¿va? Bien. Número uno. I hadn't drunk. I hadn't, I hadn't drunk red wine before the party. Yo no había bebido el vino rojo antes de la fiesta. Número dos. We hadn't driven by another route. Nosotros no habíamos manejado por otras rutas. Número tres. He hadn't worked with his guests and signs, nineteen ninety-seven. Que él no había trabajado con los primos desde el año mil novecientos noventa y siete. Ok. Ahora, vamos a la yes, no question. ¿Qué dijimos que vamos a hacer? Pasar el auxiliar al inicio de qué? Pues de la pregunta. Yo te pregunto, had I, te estoy preguntando por mi persona. Had I drunk for them signs the first day? Dice que si yo había dibujado para ellos, para estas personas, desde el primer día. Y tú me contestas, yes you had, no you hadn't, yes you had drawn for them signs the first day. Y la negative form, no you hadn't drawn for them signs the first day. Ok. La number two. Te pregunto por ellos, por los amigos. Had they forgotten the instruction? Contestamos, yes, they had in negative form. No, they hadn't. La yes positive, long answer, yes, they had for the current instruction. In negative form, no, they hadn't for the current instruction. Ok. Number three. La question number three. Had she seen something like that before? Yes or no? Yes, she had. No, she hadn't. Yes, she had seen something like that before. Y la negative form? No, she hadn't seen something like that before. O sea, que Silo había visto esto antes, sí, algo similar, y no lo había visto. Bien. Vamos al present perfect progressive, muchachos. Tercer tiempo. ¿Listos en tu cuaderno? Este es el tercer tiempo que vamos a ver en esta clase del día de hoy. Se llama presente perfecto progresivo. Present perfect progressive. En cuanto escuchaste la palabra progresivo, te lleva a recordar que el progresivo, el verbo lleva un ing, un ing al final. Esto quiere decir que vamos a utilizar los verbos en progresivo. Lo único que vamos a utilizar en participio va a ser el bin. Vamos a ver la fórmula. Vamos a usar el pronombre personal, el hab o el has, dependiendo de quién estemos hablando, y vamos a utilizar un bin, que el bin que quiere decir estado, y el ing, el ing, para decir lo que ha estado haciendo la persona. Este tiempo nos sirve para decir lo que ha estado haciendo la persona. Bien. Algunos ejemplos. Work, working, ¿verdad? Trabajar, trabajando. I have been working. Fíjate bien la oración. I have been working. Yo he estado. I have been working for five years here. Yo he estado trabajando aquí por cinco años. And the number two. I haven't, o sea, pasa lo negativo. I haven't been working for five years here. O sea, que no lo he estado haciendo. Lo pasamos a pregunta. ¿Qué pasa cuando lo pasamos a pregunta? El auxiliar se pone al inicio. El hab o el has. Have you. Te pregunto a ti. Have you been working for five years here? Yes or no. Yes, I have. No, I haven't. Tú me estás contestando a mí, diciéndome. Yes, I have. No, I haven't. Yes, I have been working for five years here. In a negative form. No, I haven't been working for five years here. Cuando le agregas el been, estás diciendo estado. ¿Ok? Ok, vamos a un ejemplo con el has. Dice la oración. She has been studying for two years here. Dice, ella ha estado estudiando por dos años aquí. She has been studying for two years here. Ahora, dice la pregunta. What things have you been doing in your life for learning English? La pregunta dice ahí, ¿qué cosas has hecho tú? ¿Qué cosas has estado? Porque el been es estado. ¿Qué cosas has tú estado haciendo en tu vida para aprender inglés? Entonces decimos, I have been, vas a agregar el been, I have been, yo he estado. I have been writing English, I have been speaking English, I have been reading in English, I have been reading in English, I have been watching in English. I have been speaking in English, I have been studying in English, I have been listening in English, cosas que has estado haciendo para aprender. I have been chatting in English, I have been speaking with other people in English, practice English. I have been answering, I have been answering, I have been answering exercise in English, I have been answering a book in English, mi libro de inglés. O sea, que has estado tomando las notas en tu cuaderno. Bien, vamos al tiempo siguiente, muchachos. Se titula, pasado perfecto progresivo. Nos sirve para decir lo que había estado haciendo la persona. La fórmula es la siguiente, vamos a usar el hat, vamos a utilizar el been y los verbos en ing, con ing. Vamos a los ejemplos. Go to example, ¿ok? I have been studying for four years here. I haven't been studying for four years here. Para pasar la pregunta ponemos el auxiliar hat al inicio de la pregunta. Te pregunto, had you been studying for four years here? Yes or no? Yes, I have. No, I haven't. Yes, I have been studying for four years here. No, I haven't been studying for four years here. ¿Ok? Vamos a un ejemplo en tercera persona, con el she. She had been studying for two years here. Yes, she had. Vamos a hacer la pregunta. Had she been studying for two years here? Yes, she had. No, she hadn't. Yes, she had been studying for two years here. Y si lo pasas a negativo. No, she hadn't been studying for two years here. Bien, miren, en la próxima clase, jóvenes, de entrada, esta grabación, este video está en vivo que tuvimos hoy. Algunos alumnos lo están viendo. Thank you for you watching me, por estarme viendo. Lo voy a, queda grabado en la página oficial de la escuela, en ITC San Quintín. Hay que suscribirse y darle un clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Cada que tengamos una clase, te va a llegar la notificación de tus diferentes teachers. Ahora, esta explicación que he dado el día de hoy, también se las envío a su Classroom Empowered Time. Para que en el archivo ahí lo tengas, también, porque es importante que practice your English. Remember, in my English test, it's in English only, it's open, open test, yes. Don't choose answers, you answer me writing. Si te acuerdas de eso, ¿verdad? Que mis exámenes no están diseñados para que contestes A, B, C, respuestas alternativas. No la eliges. En mis exámenes, tú escribes totalmente como tú entiendas el inglés, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que son abiertos los exámenes. Un open test writing. Entonces, es importante que tomes en cuenta todos los ejemplos para que en tu clase tú digas, OK, las short answers se escriben así, las negative answers así, las long answers así. Y como, por ejemplo, hoy miramos cuatro tiempos, ¿sí? Entonces, dices, miramos el present perfect, el past perfect, el present perfect progressive, el past perfect progressive, o sea, varios, entonces, para que no te confundas, si es necesario que practiques los ejercicios, los exercises, en positive, en negative, informed, para la hora del examen, no te equivoques y también a la hora de hablarlo. Bueno, la próxima clase, muchachos, vamos a iniciar las preguntas en inglés. Como tú ya vas en inglés 2, ya llevaste inglés 1 y en inglés 1 miraste el present time, el simple present y el present progressive. Ahorita en inglés 2 llevas el future time, donde estábamos la clase de la das class, con el will y con el going to, y las cuatro tiempos que miramos hoy. Quiere decir que va a haber una, la próxima clase que empecemos en el en vivo, vamos a tener ocho tiempos. Esos ocho tiempos, te voy a hacer unas preguntas en inglés directamente. Y vas a tratar de contestarme a ver qué tanto, como ya son ocho tiempos, aquí en ITASI vamos a ver en prepa aproximadamente 16 tiempos. Entonces te voy a hacer unas preguntas, yo ya voy a traer ahí unas preguntas para ti. Tú me las contestas a ver qué tanto entiendes, ¿ok? Va a ser importante que también repitas el video de la próxima clase también para que escribas las preguntas. En la siguiente vas a contestar lo que entendiste, ¿ok? Y luego después lo puedes volver a ver el video para que anotes preguntas y contestes, que quede más claro. Es de preferencia, chicos, que miren dos veces los videos. Los en vivo hay que verlos mínimo unas dos ocasiones, porque con una sola ocasión medio entiendes, ¿ok? Y con la segunda ocasión entiendes, porque a veces en la primera ocasión estás anotando rápido, tomas la nota y así, y en la segunda ocasión le pones más atención tal vez y también puede que ya lo pronuncies mejor. Entonces es bueno, la estrategia ves dos veces los videos, dos veces, no importa la materia, así sean otras materias, trata de ver tus videos dos veces para confirmar lo aprendido. Ok, chicos, bueno, pues por mi parte ha sido todo el día de hoy. Nos vemos la next class. La próxima clase, Si you have a nice evening, y les deseo lo mejor, ¿ok? Ah, pat your mouth cover, and use your girl, ¿ok? Nos vemos. Thank you. Bye.